Estudiantes del quinto semestre de enfermería del IUTLA realizaron un conversatorio en el sector San Benito como parte de la claxura del servicio comunitario. Durante la actividad, las participantes dieron a conocer las consecuencias de exponer a los niños y niñas a los cambios de temperatura y la importancia de tener una alimentación balanceada y cumplir con el registro de vacunación. Mari Portillo, estudiante de enfermería, indicó. Estamos acá para realizar el proyecto comunitario en la comunidad del sector San Benito, donde ya hicimos la tabulación, el que nos arrojó una incidencia de que los niños se enferman mucho de ira, que son los resfriados comunes, y comúnmente llamados gripe. La idea del taller es educar a la comunidad para enseñarles la importancia que tiene la alimentación, de tener los niños vacunados, de no exponerlos a los cambios bruscos de temperatura y así pues que haya menos incidencia de gripe o enfermedades de respiración. La comunidad de San Benito expresó cuáles fueron los conocimientos adquiridos durante el conversatorio. ¿Cómo se puede? Los niños hay que vacunarlos, desde pequeñitos hasta los cinco años, igualito. Las mamás tienen que llevar a los niños al hospital, a los centros ambulatorios, CDI, entre otras cosas. No dejarles caer el agua de lluvia, cuídalo bien, mantenerlo haciadito, calzadito, bañadito todos los días, para que no se enfermen. Darles los alimentos a la hora, bañarlos a la hora adecuada. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Nery Car Carrillo.